Nueva arma. Atención, se aproximan fuerzas enemigas de su posición. Se recomienda que se encuentren los recursos disponibles para contenerlas. Se aproxima un perro de presa. Baja múltiple. Prestivisitación. Atención, se aproximan fuerzas enemigas de su posición. Baja múltiple. Prestivisitación. Baja múltiple. Desafundado rápido. Puntos extra entregados. ¡Cerro en camino! ¡El tiempo se acaba! ¡Consigue una baja! ¡Quedan 30 segundos! ¡Quedan dos últimas batallas! ¡Aquete de ayuda en camino! ¡Atención! Blindados enemigos se aproximan a su posición ¡Quedan 10 segundos! ¡Última batalla entregada! ¡Mantén tu combo! ¡Bien! Pero pueden hacerlo mejor ¡Mantén tu combo! ¡Bien! 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 Gracias.